generado ha sido por un WhatsApp, ¿vale? Vamos a verlo por aquí. ¿Al final el sexo va a estar sobrevalorado? Sí, 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 totalmente, sí, totalmente. Vamos con ello. La Universidad de La Rioja abre un expediente informativo, abre un expediente informativo por los mensajes machistas en un grupo de WhatsApp de estudiantes de magisterio. Es decir, parece que a la gente, a este gobierno y tal, pues oye, le importa mucho más entrometerse en un WhatsApp de unos chavales que harán, no sé qué edad tienen. Le parece mucho más importante eso, por un lado, que todo lo que estamos viviendo, ¿vale? Todo lo que estamos viviendo, porque no es tan importante como esto, ¿no? Dice, alumnos del grado de Educación Primaria se refieren a las nuevas universitarias como muy putas, buenorra sí, quesito de cabra. Bueno, vamos a leerlo por aquí y ahora vamos a ver las reacciones. La Universidad de La Rioja ha abierto un expediente informativo que estudiará una comisión por mensajes sexistas y machistas en un grupo de WhatsApp de magisterio, según ha informado el rector Juan Carlos Ayala, al tiempo que ha condenado de manera rotunda estos hechos repugnantes que son impropios de los universitarios. Como os digo, lo mismo que pasó en la otra ocasión. Entonces, ahora ya van a estar con esto durante un montón de semanas, ya os lo digo desde aquí, van a estar dos semanas con esto, con la cortina de humo, y mientras tanto, pues bueno, Sánchez hará sus pactos con Puigdemont, la amnistía y todo esto, que son cosas poco importantes, pero estarán durante unas cuantas semanas aquí con este tema continuamente, ¿no? Dice, el máximo responsable del centro universitario ha realizado estas manifestaciones a los medios de comunicación, acompañado de la vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria, María Martínez Calvo, por la decana de la Facultad de Letras y de la Educación. Vamos a ver, vamos a ver. El equipo rectoral de la Universidad de La Rioja ha estado reunido esta mañana para determinar qué medidas se pueden adoptar sobre un grupo de WhatsApp de estudiantes del grado de Educación Primaria, que comparte mensajes machistas y sexistas. Dice, últimamente, o sea, lo que pone en el WhatsApp, últimamente son todas muy putas, hay que partirles las bragas, pero qué nenas están entrando, son algunos de los mensajes enviados por alumnos varones que las acompañan de fotos de sus compañías de primer curso recogidas en las redes sociales de las chicas. A ver, vamos a ver, de verdad, ¿eh? Voy a ver las reacciones porque Angelines está que le va a dar algo, que le va a dar algo porque, Dios mío, esto que ha leído es una cosa. Hombre, pues imagínate, si miran los grupos de chavales, no se quedarán cortas tampoco. Pues también, también, totalmente. Vamos a ver, Angelines, chicos, porque, en fin, en fin. Vamos a ver por aquí. De verdad que, que madre mía, ¿eh? Nada, si la cuestión ahora es estar pendiente de lo que un grupo de chavales se ponen a escribir en los whatsapps, es como si ahora se ponen a cotillar lo que todo el mundo escribe, ¿no? En su, en su, bueno, oye, en su momento privado o lo que sea, ¿no? Sí, sí, recuerdos de la Inquisición, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Esto es la Inquisición pura y dura, ¿eh? Vamos a ver Angelines, chicos. Vamos a ver Angelines porque tela marinera. A ver, creo que lo tengo aquí en Twitter. Pues esto es lo que se ha difundido, chicos, mirad. Bueno, las conversaciones que se han difundido y que están poniendo el grito en el cielo. Vamos a verlo. Aquí está. Alumnos 6. Novatadas, pone novatadas, magi, no sé qué pone. Alumnos 6, qué pasada, vaya jodida manteca. Yo igual le tiro al DM heavy. A ver, que han visto una tía que está buena, ¿no? Han visto una chica que está buena y están diciendo, pues, tonterías. Pero, tío, de verdad. Y se le ponen a dar una relevancia sumamente importante a todo esto. Sí, Ángel Barceló lo estará pasando mal esta semana, ¿eh? Instalaos la aplicación que si no, no pueden ver lo que escribís. Sí, sí, bueno, pero es que ya me lo veo venir. Ojo, ojo, ¿eh? Esto le va a venir de putísima madre a Irene Montero, porque Irene Montero ahora creará otra aplicación, ¿vale? Ahora creará otra aplicación y dirá, es que os dais cuenta la sociedad machista en la que estamos viviendo, el heteropatriarcado. Y estos chavales poniendo estos comentarios, es que no se puede aguantar, no se puede aguantar. Conclusión, más dinero para el Ministerio de Igualdad, ¿vale? Vamos a seguir subiendo un poquito más de dinero, porque claro, con esto es inaguantable. Entonces, en este caso, hay que crear otra aplicación, ¿vale? Porque la aplicación esta de las tareas domésticas no es suficiente, con lo cual ahora crearán otra. Y entonces, más dinero, necesitarán más dinero. Y así estaremos eternamente, eternamente. Luego pone, que tiene pinta de facilonas, es que lleva algo, unos que se ríen aquí. Y, en fin, bueno. Y dicen aquí, expediente, haced públicos sus datos y expulsarlos. Sí, expúlsalos para siempre, que no vean la luz del sol y todo este tipo de cosas. De verdad, que tela, ¿eh? Pero vamos a ver Angelines, ¿vale? Porque lo de Angelines es lo más divertido. Vamos a verlo. Madre mía, tío. Bueno, sí, es que claro, se olvidan esos comentarios, ¿sí? De azotarla hasta hacerla sangrar, que lo dijo Pablo Iglesias, concretamente. Pero claro, en este caso no pasa nada, ¿no? Vamos a ver por aquí. Angelines está, que dice, Dios mío, yo ya esta semana no puedo más con todo lo que estamos viviendo, ¿eh? Y esto no ha hecho más que empezar, porque ahora acaba de salir la noticia, pero como os digo, en cuanto ya Irene Montero lo sepa y demás, pues entonces ya, durante unas cuantas semanas estarán con esto, continuamente. Mirad, aquí lo tenemos. Es que va a ser así, de verdad que va a ser así. Volvamos al código Morse. Tendréis que volver al código Morse. Ver en cadenaser.com, lo cuentan nuestros compañeros en La Rioja, son mensajes en un grupo de WhatsApp en el que participan casi 200 alumnos, son alumnos de primero y de segundo, de magisterio de la Universidad de La Rioja. En este grupo, en este chat, hay mensajes de todo tipo contra las mujeres, mensajes machistas, amenazas sexuales como tenemos que partirles las bragas a las novatas, comentarios vejatorios sobre ellas, pero también hay mucho comentario homófobo en este chat. Diego Sacristán, hola de nuevo. Hola Ángel, son alumnos de Magisterio, conversan en un grupo creado para organizar las novatadas y utilizan el chat para valorar el físico de sus compañeras. Comentarios que pasan de, está como un quesito Babibel, a esta tiene pinta de facilona. Incluso algún alumno se atreve a sugerir que va a contactar con ellas, a lo que recibe ánimos machistas del tipo, hay que partirle las bragas, los comentarios van subiendo de intensidad. Y otro de los alumnos dice, cuando quede contigo, no las va a llevar, que últimamente son todas muy putas. En cierto punto, la conversación avanza hacia una rivalidad, por quien va a tener un hipotético encuentro sexual con la alumna, y los comentarios apuntan hacia, no soy egoísta o le damos la asistencia. Otros aplauden la decisión con un, la tienes pinao, ya estás con la polla fuera. También homofobia, una alumna manda un vídeo y la respuesta de otro alumno es, dile a ese que no se aceptan mariquitas en Magisterio. ¿Y qué dicen el resto de los alumnos que participan en el grupo? Pues prácticamente nada, solo una alumna manda un, dais asco acompañado de risas, a lo que uno de los autores de los comentarios machistas dice rápidamente, ya estamos. Dice, esta es la conversación que están teniendo los que serán los futuros profesores de este país. Dice, esta es la conversación que están teniendo los futuros profesores de este país. Mira, habría que ver lo que habláis vosotros en privado, ¿vale? Porque sinceramente, de verdad, pues nada, que se pongan a sacar todo lo que hablan por privado todos los políticos de turno. A ver qué sale de todo eso, ¿no? Es que los chats de chicas se pasan vesículos de la, sí, de la Biblia, claro, totalmente, sí, sí. Algún topo en el grupo de WhatsApp, por eso la filtración. No sé de dónde lo habrán sacado. Vamos a verlo nuevamente. Lo pueden leer en cadenaser.com, lo cuentan nuestros compañeros en La Rioja, son mensajes en un grupo de WhatsApp. Pero chica, Angelines, ¿a ti te gustaría que se pusieran a ver lo que tú escribes en privado y que lo difundan y este tipo de cosas? ¿A ti te gustaría esto? Angelines, ¿por qué hija mía? Bueno, como no tienen noticias machistas, se dedican a hablar de grupos de WhatsApp de cuatro niñatos de magisterio. Totalmente, Jamie. De hecho, es lo que estaba diciendo, Doc, por aquí, que como ahora han salido los datos del tema de quién comete más agresiones sexuales en este país y no les interesa que esto salga a la luz, bueno, pues ahora le vamos a dar importancia a esto, durante dos semanas o tres semanas, depende de cómo tengan que ocultar otras cosas. En el que participan casi 200 alumnos, son alumnos de primero y de segundo de magisterio de la Universidad de La Rioja. En este grupo, en este chat, hay mensajes de todo tipo contra las mujeres, mensajes machistas, amenazas sexuales, como tenemos que partirles las bragas a las novatas, comentarios vejatorios sobre ellas, pero también hay mucho comentario homófobo en este chat de José Cristán, hola de nuevo. Hola, Ángel, son alumnos de magisterio, conversan en un grupo creado para organizar las novatadas y utilizan el chat para valorar el físico de sus compañeras. Comentarios que pasan de, está como un quesito baby bell a esta tiene pinta de facilona. Incluso algún alumno se atreve a sugerir que va a contactar con ellas, a lo que recibe ánimos machistas del tipo... Es que de verdad, es lamentable ponerse a analizar, como está diciendo Jamie, ponerse a analizar los chats de cuatro chavales tal, o sea, de verdad, tío, es lamentable. Sí, imagínate, ¿por qué no ponen los chats de Bildu? O sea, es que es tremendo lo de este país, tío. Hay que partirle las bragas, los comentarios van subiendo de intensidad y otro de los alumnos dice, cuando quede contigo no las va a llevar, que últimamente son todas muy putas. En cierto punto la conversación avanza hacia una rivalidad por quien va a tener un hipotético encuentro sexual con la alumna y los comentarios apuntan hacia, no soy egoísta o le damos la asistencia. Otros aplauden la decisión con un, la tienes pinao, ya estás con la polla fuera. También homofobia, una alumna manda un vídeo y la respuesta de otro alumno es, dile a ese que no se aceptan mariquitas en magisterio. ¿Y qué dicen el resto de los alumnos que participan en el grupo? Pues prácticamente nada, solo una alumna manda un daisasco acompañado de risas, a lo que uno de los autores de los comentarios machistas dice rápidamente, ya estamos. Es la conversación que están teniendo los que serán los futuros profesores de este país. De verdad, bueno, y los futuros políticos, bueno, y los políticos de este país, ¿a qué se deben dedicar a decir? O sea, es que me parece tremendo, tío. Bueno, sí, 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 bueno, o sea, lamentable. Dicen aquí, es que ese es el tema, les preocupan los mensajes de WhatsApp, pero ni rastro editoriales sobre la niña de Igualada, exacto. O la empalada en Francia, sí. ¿Qué ha pasado con la pobre niña empalada en Francia? Eso no es suficiente, no es muy importante, ¿no? Es mucho más importante los grupos de WhatsApp y a ver qué tonterías se dedican a decir y ese tipo de cosas, ¿no? Eso sí que es mucho más importante que todo lo que realmente importa. Pero es lo que os decía, ahora como han salido lo de los datos, con el tema de las agresiones y demás, pues querrán poner otra cortina de humo para estar durante otras semanitas hablando de esto. Y en breve, pues bueno, ya estará Irene Montero saliendo, ya para darle un poquito más de difusión, que ya ahora estará muy contenta, porque ahora está otra vez, se le está haciendo caso. Entonces ya le viene genial. Que son los futuros adoctrinadores de nuestros nietos, sí. Es muy importante, sí. Y en la Facu de Periodismo son todos unos santurrones. De verdad que tela, ¿eh? No sé si ha salido algo más sobre esto, porque como creo que esta noticia es concretamente de hoy,